canal 11 tv aysén desde 1999 la televisión de puerto aysén en señal por cable y online www.canal11aysén.cl con el auspicio de aguas patagonia y revista comunica aysén presentamos en canal 11 tv aysén hora 22 la noticia en imagen informativo transmitido en señal por cable en puerto aysén online canal 11 aysén.cl y en guaytecas en señal abierta en la melincana tv digital estos son los titulares para hoy aplazan celebración aniversario 85 del liceo politécnico mañana se realizará evento lanzamiento de la segunda generación academia ecoterráneo tengan trabajo realizado para mejorar las condiciones de mujeres que se encuentran privadas de libertad como le va bienvenida bienvenidos gracias por estar en sintonía con canal 11 tv aysén comenzamos de inmediato a revisar informaciones correspondiente a esta jornada de día martes 2 de abril de este año 20 24 bueno partimos contándoles que aplazan la celebración de los 85 años aniversario del liceo politécnico de nuestra ciudad conversamos con la directora del establecimiento que nos da cuenta entonces de esta situación sí efectivamente durante esta semana bueno el día de ayer nosotros cumplíamos 85 años como institución educativa pero debido a los acontecimientos que que nos en los cuales nos vimos afectados en realidad el sábado 23 de marzo en donde tuvimos la triste pérdida y partida de nuestro estudiante michael hemos decidido reagendar estas actividades y esta celebración para el día 26 de abril de esta de este mes digamos ahí vamos a hacer una serie de actividades va a haber un acto también para que podamos conmemorar este día tan importante para nuestro establecimiento si estaban planificadas algunas actividades inicialmente íbamos a tener un acto el día de ayer el cual también se postergó para el día 26 luego de ello para ver van a venir una serie de actividades puesto que nosotros solicitamos a nuestros jefes en este caso de slep y la de prop que nos puedan otorgar el cambio de actividades entonces con eso ya podemos hacer una serie de actividades que involucren ahí a los estudiantes y que podamos compartir una jornada agradable entre todos nosotros si ha sido un balance positivo hemos tenido algunas dificultades por supuesto todos los años son bastante similares creo que este año a pesar de algunas dificultades que hemos vivido en el tema de la organización principalmente hemos podido comenzar bastante bien por supuesto que no estamos exentos de problemáticas tenemos que adecuarnos también a nuestra nueva nuestro nuevo sostenedor tenemos que adecuar nuestros espacios también hay muchas solicitudes esto de estar tan distanciados geográficamente por decirlo de alguna manera también nos genera inconvenientes entonces hemos tenido que ir ahí ajustándolo ya estamos en proceso de esto no va a ser fácil va a ser un periodo largo y tenemos que esperar también que se resuelva respecto del concurso público que está ya creo esta semana las bases en la página de directores para Chile bueno ya se pone a prueba también lo que tiene que ver con los trabajos realizados de mantención era para prevenir goteras, filtraciones de aire especialmente en las ventanas que han sido ya cambiadas ¿cómo ha estado hasta el momento esta situación? si bastante bien como puede observar no tenemos goteras en el hall central que era donde más se concentraban efectivamente también el cambio de las ventanas ha hecho que se mantenga mucho más calefaccionado el establecimiento así que estamos pasando la primera etapa del inicio de este invierno bastante bien de manera positiva por decirlo de alguna manera en lo judicial destacan trabajo realizado para mejorar las condiciones de mujeres que se encuentran privadas de libertad en este sentido queremos señalar que efectivamente estamos muy conscientes de la situación de hacinamiento y precariedad en que está la sección femenina de la cárcel de Coyeque estamos haciendo todos los esfuerzos junto con la CREM de la Mujer y de Género y otras instituciones para mitigar de alguna forma la situación que hoy día existe en el interior de la cárcel de Coyeque sin duda que también estamos tomando otras medidas administrativas y jurídicas para lograr condiciones de segregación y de seguridad de mejor calidad para las mujeres privadas de libertad y cuando éstas se completen se informarán oportunamente en atención a que el recurso de amparo que hoy día se ventila ante los tribunales de justicia se encuentra pendiente en su tramitación ante la Corte Suprema mañana se va a realizar evento de lanzamiento de la segunda generación de Academia Ecoterráneo Sí, mañana inician nuestros lanzamientos de la incubadora Ecoterráneo Cobor que consiste en acá en Aysén el día 3, el día 4 en Coyeque Baquedano y el día 5 en Puerto Cisne en la oficina de la mujer Este año Ecoterráneo abre sus puertas y su convocatoria en diferentes partes de la región de Aysén como es Coyeque y Puerto Cisne Ahora, lo que va a pasar acá mañana tiene que ver también con la gente que ya quedó seleccionada Correctamente, mañana vamos a conocer a los que postularon y a los que quedaron seleccionados Sí, correcto, por eso nos colocamos como el nuevo reto de estar presenciales en diferentes lugares de la región como es ahora Coyeque y Puerto Cisne Entonces mañana esto es a qué hora aquí en el... Mañana acá en Puerto Aysén a las 5 de la tarde aquí en nuestro Teniente Merino 7 y 10 Invitar también a la gente que no conoce Ecoterráneo que no sabe un poco la función y quiere también quizás tener un apoyo como emprendedor, como empresario acercarse a la oficina, ¿no? Correcto, nuestras puertas siempre van a estar abiertas a todas las personas que nos quieran conocer o que necesiten ayudas para postular algún proyecto o necesiten algún conocimiento acá siempre están las puertas abiertas para todos Muy bien, vamos a revisar a continuación información en el plano municipal Hola, mi nombre es Nivaldo Valdés, presidente del Club Deportivo Cerro Colmillo de Villa Mañiguales Sí, contento porque en primera parte nosotros somos un club nuevo que recién cumplimos dos años nos ha costado un poco empezar pero como siempre cualquier cosita que cueste es mejor porque cuando todo te lo regalan de repente es muy cómodo así que estamos contentos, tenemos un interés grande en ocupar esta plata con un tema de polerones para los socios de nuestro club En el tema del club, por ejemplo, en campeonato tenemos una sola serie que es una serie de honor pero en socio se va entre niños, mujeres, adultos de hecho ahora estamos ampliando el club con una serie de damas y también con una serie de honor por ahora, mientras vamos creciendo de a poco porque esa es la idea, ir de a poquito creciendo para que el club igual se vaya afiatando a todas las personas en una sola cosa ¿El tipo de estos recursos, como bien tú lo dices, le caen ahí de verilla porque es una cinta para poder empezar ahí con un equipamiento deportivo? Sí, porque como somos club deportivo sin fines de lucro se nos hace de repente muy difícil el tema de participar en los campeonatos porque hay que pagar mucho entonces beneficios tampoco nos puede hacer mucho, es muy grande y no con esta subvención contento porque sí, de a poquito vamos ya reforzando más el club para tener nuestras cosas que queremos a futuro pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22 la noticia en imagen el agua es la herencia más importante de la Patagonia vivimos en una región milenaria abundante de lagos, esteros y ríos conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza un ciclo que no se hace solo todo un equipo humano está detrás gente experta y comprometida patagones todos desde su fuente natural el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo la producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros a pesar del clima y geografía los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad es el sistema de alcantarillado estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas la última etapa de la ruta del agua donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén Aguas Patagonia confianza en lo nuestro el recuerdo inolvidable en esa fecha especial lo encuentra en Casa Heidi Sargento Aldea 633 Puerta Aysén destacamos variedad en mates y hierbas productos con diseños regionales gran variedad de artesanías artículos de decoración para el hogar y jardín souvenir y chocolates regionales boinas y cinturones de gaucho en Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Iguayú muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633 venga a visitarnos pagos en efectivo y débito Casa Heidi la tienda diferente y original en Aysén matrículate ahora en el CFT estatal de la región de Aysén ofrecemos carreras como administración de sistemas logísticos y mantenimiento industrial y para este 2024 nuevas carreras automatización y robótica industrial electricidad electromecánica procesos acuícolas y administración de empresas y negocios todas son carreras técnico de nivel superior visítanos en Calle Lago Portales 301 esquina Ciro Redondo Puerto Aysén para consultas sobre matrícula 2024 estamos adscritos a gratuidad matrículate a costo cero y fortalece la educación técnico profesional en nuestra región porque trabajar y estudiar es posible no esperes más matrículate ya en el CFT estatal de la región de Aysén A continuación el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios un servicio de Empresas Bahamonte en el CFT estatal de la región de Aysén la región de Aysén Gracias por ver el video. A continuación, en Hora 22, conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas. Hora 22, conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas. Bien, con esto nos despedimos después del informe del tiempo para que conozca también las condiciones para el día de mañana a través de nuestro medio de comunicación. Gracias por la sintonía. Siga junto a la programación habitual de los días martes en las pantallas del canal de la gente de Aysen. Con el auspicio de Aguas Patagonia y Revista Comunica Aysen. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysen.cl